Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de las zonas térmicas terrestres. La forma esférica de la Tierra y su inclinación son las causas por las que en el planeta existen distintas temperaturas. En el Ecuador es donde se recibe más calor, pero a medida que los rayos del Sol se dirigen hacia los polos, se proyectan de forma oblicua. Más inclinados y propician que esas partes de la Tierra sean más frías. De esta manera se crean cinco grandes zonas térmicas. Una tropical o cálida, dos templadas y dos frías o polares. La zona tropical o cálida se extiende del Trópico de Cáncer a 23 grados 27 minutos norte hasta el de Capricornio, 23 grados 27 minutos sur. Se caracteriza por altas temperaturas y abundantes lluvias todo el año o gran parte de este. Zona tropical o cálida Paisaje de zona tropical La selva se caracteriza por tener una vegetación excesiva, abundantes lluvias y una extensa y asombrosa biodiversidad. La sabana tiene clima tropical durante todo el año y lluvias abundantes en verano. La vegetación principal la forman las altas hierbas y algunos árboles y arbustos dispersos. Paisajes de climas secos Estos paisajes se caracterizan por ser muy calurosos de día y fríos de noche. Estos paisajes son muy áridos ya que prácticamente no llueve. Por esta razón existe muy poca vegetación y fauna. Los paisajes áridos más importantes son el desierto y la estepa. Zonas templadas Van de los trópicos de Cáncer y de Capricornio a los círculos polares, 66 grados 33 minutos, tanto en el norte como en el sur del Ecuador. Son las más extensas del planeta. Su clima es templado. Las lluvias y temperaturas varían entre cada estación del año, distinguiéndose entre sí. Zonas templadas Paisaje mediterráneo Los suelos son pobres debido al calor. Los árboles se adaptan a la sequedad y por ello presentan una hoja pequeña espinosa. Destaca la encina y el alcornoque. A veces el bosque es sustituido por matorrales olorosos como el tomillo, romero, entre otros. Paisaje templado marítimo Se caracteriza por tener veranos secos y calurosos e inviernos húmedos y suaves. Paisaje de pradera Se caracteriza por grandes extensiones de suelo fértil donde crece abundante hierba. Esta zona presenta mejores condiciones para la vida. Por esto es la más poblada. Zonas frías y polares Van desde los círculos polares Ártico en el norte o Antártico en el sur hasta los polos. Ahí se concentran las temperaturas más bajas y solo hay dos estaciones en todo el año, verano e invierno. Las zonas más frías del planeta rodean los polos. En el hemisferio norte están formadas por el océano glaciar Ártico e islas cubiertas por hielo. Y en el hemisferio sur están representadas por la Antártida, la gran isla que por sí sola forma un continente. Zonas frías y polares Paisaje glacial Son las zonas más frías del planeta. La lluvia es prácticamente inexistente y las escasas precipitaciones caen en forma de nieve. La talla es un paisaje vegetal en el que predominan las áreas pantanosas, musgos, líquenes y pequeños arbustos. La tundra se caracteriza por tener largos y fríos inviernos y veranos cortos y frescos. Además, es un paisaje que carece de árboles. Espero te haya gustado este tema y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!